Entonces, ya cambiando de tema a la otra gran parte de nuestra presentación en relación al VIH. Y para empezar, como para introducir un poco este tema, primero quisimos también volver a tomar un pedacito de la historia y contarles que el VIH, los casos se empezaron a ver en la década de los 80 aproximadamente, en Estados Unidos se describen gran cantidad de casos, en Nueva York y también en el estado de California principalmente. Pero al comienzo, en el fondo, no se sabía qué es lo que hacía que todas estas personas se empezaran a enfermar. Entonces, ya en 1983, tenemos acá estos dos personajes, que es Luc Montagnier versus, entre comillas, Robert Gallo. Entonces, ellos dos eran científicos ambos, pero con líneas de investigación distintas y los dos en forma paralela empezaron a buscar un poco el origen de este virus. Y existe una especie de competencia o, por así decirlo, polémica un poco sobre cuál de los dos fue el que finalmente descubrió el VIH. Se hicieron algunos estudios de las muestras que presentó cada uno y al final se llevó a la conclusión de que Luc Montagnier, que es francés con su equipo, fueron los que finalmente descubrieron el VIH. Pero Robert Gallo también tiene un papel súper importante acá, porque él fue el que, en el fondo, correlacionó este virus con los síntomas del SIDA. Y, bueno, en general ellos dos, los dos están vivos y se llevan bastante bien y todo, y han recibido una serie de premios. Entre ellos, Luc Montagnier recibió el VIH. Y, bueno, el origen del virus no está claro, no se sabe de dónde apareció. Hay muchas teorías. Se cree que empezó en África y que se contagió de estos simios, que existe esta teoría, porque hay un virus muy parecido en esta especie, que es el virus de la inmunodeficiencia en los simios. Y se cree que personas que cazaron o comieron carne de estos simios pudieran ser los que empezaron, en el fondo, con el traspaso. Pero no se sabe bien, en el fondo, este salto interespecie, no hay nada bien claro. Y se cree que, incluso en la década de 1930, ya podría estar rondando el virus por el tiempo que se necesita para ir mutando y los cambios que requieren. En la actualidad, el VIH, entonces, es una pandemia afectada a nivel global y existen en todo el mundo 75,7 millones de casos y muertes hay aproximadamente 32,5 millones. La mayoría de los casos se encuentran en el África Subsahariana, aproximadamente dos tercios de los casos totales y también un porcentaje muy importante de las muertes ocasionadas por el VIH. Acá, entonces, para recordar, en realidad, queríamos decir que el virus VIH, entonces, genera una infección que, en caso de no mediar ningún tratamiento ni ningún cuidado, en 5 a 10 años, genera la infección SIDA. El virus VIH es un virus RNA de la familia Retroviridae y existen dos tipos, el 1 y el 2. El 1 es el que tiene mayor potencial patogénico y es el que está más diseminado en el mundo. También existen una serie de genotipos del VIH que van desde la A a la J. En nuestro país, el más frecuente es el tipo B. Y queríamos recordarles la estructura de este virus porque más adelante vamos a ver un poco las formas de detectarlo y ahí se nombran un poco algunas de estos componentes. Entonces, tenemos la bicapa lipídica, donde existe una envoltura de glicoproteínas, donde está acá la glicoproteína 120 y la 41. Después de esto, tenemos una cápside, en donde tenemos la proteína 17 de la matriz. Luego, el core, que está formado por distintas proteínas y acá destaca la P24. Y en su interior está entonces el nucleoide, donde encontramos las dos hebras de ARN monocatenario. Y las enzimas que acompañan al virus, que son la transcriptasa inversa, la proteasa y la integrasa. Y entonces tener presente que en algunas de estas estructuras son las que se buscan a la hora de los exámenes de detección o confirmación del virus. Y a nivel de tratamiento es un poco atacando las enzimas. Entonces, en Chile, ¿cómo estamos en Chile al final, en relación al VIH? En nuestro país, los casos totales confirmados, estos son del 2019 los datos, hay 74.000 casos. Se estima que actualmente un 10% desconoce su estado serológico, o sea, un 90% sí lo conoce. Eso es importante igual, lo vamos a ver más al final sobre las metas que se han planteado a nivel internacional. Chile, entonces, es uno de los 10 países donde más se ha visto un aumento de los nuevos casos en forma porcentual, proporcional en el fondo. Y a nivel de Latinoamérica estamos liderando en el aumento de los casos. Se ha visto un 34% de aumento entre el 2010 y el 2018 en los casos nuevos. Y un 21% más en el 2018 que en el 2017. Y en la actualidad, entonces, del total de casos que poseemos, un 82% corresponde a hombres. Del total también, un 68% se encuentra bajo la terapia antirretroviral. Y un 62% tiene una carga viral en modo supresión o indetectable. Y, entonces, en cuanto a la edad, el mayor aumento está entre el grupo de entre 15 y 29 años. Acá, entonces, se ve un poco en la parte vertical el número total de personas viviendo con VIH y en relación a los años. Y hemos visto, entonces, el aumento progresivo de nuevos casos a lo largo del tiempo. Y en la otra tablita vemos las nuevas infecciones. También el número y en el otro, en la parte horizontal, los años. Y actualmente hay entre 5.000 y 6.000 casos nuevos. Esta, perdón, esta tablita es de la página de ONU-SIDA y esta es chilena, del ISP. O sea, acá también se ven los casos confirmados según año, llegando hasta en el 2019, en 6.720. Acá nos pasó un poco que en algunas bibliografías variaban un poco las cifras, pero tenemos estos datos. Y estas también son chilenas, las tasas de nuevos diagnósticos según grupo etario. Y acá, entonces, también podemos ver un poco desde los 17, 18 años, que aumenta exponencialmente un poco el número de nuevos casos. Hasta más o menos los 34 años, que se ve la mayor tasa de nuevos diagnósticos. Y un poco viéndolo, los casos según las regiones en nuestro país, los mayores casos están en las regiones del norte y en la región metropolitana. La más alta de todas es la región de Arica y Parinacota. Acá, entonces, recordando un poco las formas de transmisión del VIH, quisimos poner esta fotito porque hay hartos comunicados a la población sobre un poco dismitificar cómo es la transmisión del virus propiamente tal. Y es bastante gráfica, entonces, para explicarle a los pacientes o si llegan con este tipo de dudas, no se puede transmitir a través del aire o del agua, con el contacto, si uno tiene un abrazo, por ejemplo, o está jugando con la otra persona, a través de mosquitos o bichos, al compartir utensilios de comida o al compartir el inodoro, por ejemplo. Las formas, entonces, que ya todos conocemos, muy clásico de transmisión, la vía sexual. Acá pusimos las muestras en el fondo en las que sí se puede transmitir el virus, que es con la sangre, el semen o el líquido preseminal, la secreción rectal o vaginal y la leche materna. A través de sanguínea por jeringas, el VIH sobrevive en una aguja hasta 42 días, entonces, por eso es muy importante prevenirla. Y la vía vertical. Acá, a mano derecha, quisimos poner esta tabla con el riesgo de adquisición del VIH según el tipo de exposición a la que uno se enfrenta. Y entonces tenemos, primero, el tipo de exposición y al otro lado, el número de infecciones por cada 10.000 exposiciones. Todo esto sin el uso de preservativos, sin terapias previas, nada. Entonces, acá se puede ver que lo más riesgoso, por así decirlo, es la transfusión de sangre, que hay 9.000 infecciones por cada 10.000 exposiciones. Sin embargo, desde 1987 que en nuestro país se fiscalizan y se pide el examen en todas las transfusiones de sangre y ya la vía de contagio por esta vía prácticamente no existe porque se toman todas las medidas y existen muchos protocolos para controlar esta forma de contagio. El parto también es un 25% más o menos el riesgo y, de nuevo, esto es sin ningún tipo de terapia, sin protocolos para prevenir la transmisión. Actualmente, con todas las terapias que se hacen y la pesquisa precoz del VIH en las embarazadas, es menos de un 2% el riesgo de transmisión de la madre al feto o al recién nacido. Acá, entonces, las otras vías importantes de transmisión, la inyección por drogas, que también es 67 por cada 10.000. En nuestro país no hay tantas políticas públicas en relación a esta forma de contagio porque nosotros no consumimos ese tipo de drogas, que sí son mucho más frecuentes de ver en países como en Estados Unidos o en Europa. Pero también hay que tenerlo súper presente porque es de alto riesgo. Y dentro de las conductas sexuales, la de mayor riesgo es el coito anal receptivo, ya, siendo con una tasa de 50 contagios por cada 10.000 exposiciones. Y acá es importante también diferenciarlo, si bien todo el tipo de actividad sexual no protegida genera contagio, no son todas del mismo riesgo, ya. Entonces, acá tenemos también el coito vaginal receptivo, luego el coito anal insertivo y luego el coito vaginal insertivo, ya. Lo otro importante acá que aparece en esta tabla es la felación receptiva o insertiva, pero estos son casos súper excepcionales que se han reportado de contagio. En general, el riesgo con esta conducta es mucho, mucho menor que con las otras que ya dije. Entonces, acá encontramos los grupos poblacionales de mayor riesgo y acá entonces se describen hombres que tienen sexo con hombres, 26 veces mayor riesgo de contraer VIH, consumidores de drogas, 29 veces mayor riesgo, trabajadores sexuales, 30 veces mayor riesgo de adquirir el VIH, mujeres transgénero, 13 veces y también se cuenta en este grupo a las personas privadas de libertad. Entonces, acá, teniendo en cuenta un poco las vías de transmisión y algunas otras condiciones que tenemos nosotros que tener en cuenta a la hora de sospechar el VIH, es súper importante mantener una sospecha activa permanente, ya. Siempre estar atentos a manifestaciones, por ejemplo, de infecciones oportunistas que no se nos deben pasar. Siempre estar atento, como parar un poco más las antenitas en los grupos de riesgo. Preguntar siempre por conductas de riesgo, porque muchas veces los pacientes no las dicen de entrada o vienen con otro motivo de consulta oculto, que ya sea por vergüenza, por miedo a la discriminación o al prejuicio, no cuentan al tiro la sospecha que ellos mismos tienen muchas veces. Lo otro importante acá es ofrecer el examen, siempre. Vamos a ver ahora en un par de diapositivas que tiene muchas indicaciones la toma de VIH y muchas veces no lo pedimos, no se solicita. Y vamos a ver también después que una de las principales estrategias también para aumentar el diagnóstico es justamente hacer más examen. Y lo otro importante dentro de las sospechas siempre es ofrecer las consejerías de ITS y VIH, porque en estos espacios también se puede informar mucho más, conversar sobre los mitos que dijimos delante y también ayudar al paciente a las conductas más seguras en relación a los posibles contagios. Entonces acá quisimos ponerle cómo se manifiesta la prima infección por VIH y como ven acá son síntomas muy, muy inespecíficos, entonces es súper fácil que se pasen estos pacientes. Por ejemplo, la fiebre, dolores corporales y malestar general. En algunos casos también se presenta el exantema y también la linfadenopatía. Por eso es súper importante tener en mente el diagnóstico y asociarlo un poco a todos los antecedentes de los grupos de riesgo y las conductas que puedan tener los pacientes para que no se nos pasen estos casos tan inespecíficos de la sospecha clínica. Entonces acá quisimos ponerle una parte de las infecciones oportunistas, porque muchas veces llegan manifestando este tipo de síntomas, de manifestaciones, y tenemos que, como dije ya, saber identificarlas. En general las enfermedades oportunistas aparecen en todo ámbito, en todos los sistemas podemos encontrar manifestaciones de este estilo. Y de las más importantes a destacar, las de boca y garganta, en la cavidad oral se generan una gran cantidad de lesiones y manifestaciones que son fáciles de identificar, haciendo un buen examen físico, y una buena anamnesis. Las otras, bueno, todas las manifestaciones neurológicas, que son igual frecuentes en las infecciones oportunistas, y bueno, acá estas se originan por microorganismos de parásitos, de virus y de bacterias, entonces también atento a las manifestaciones o focalidad neurológica. Y las otras importantes son las pulmonares, porque también muchas de las infecciones oportunistas se generan con síntomas respiratorios. Y lo otro a nivel de piel, que también son fáciles de ver, de identificar en la consulta, haciendo un examen físico completo, entonces siempre pedirle al paciente que se desnude completo para poder examinar, hacer un examen completo en el fondo, para poder identificar posibles lesiones y no se nos pase. Y acá entonces quisimos ponerle la típica tablita que compara el nivel de CD4 en relación a los síntomas de los pacientes. Entonces tenemos que en la categoría A están las infecciones agudas, que pueden ser asintomáticas, uno, y las nifanopatías generalizadas. Luego las C son ya trastornos mucho más floridos, que son indicadores de sida, y las B son infecciones sintomáticas, pero que no caen en ninguno de los otros dos grupos. Y en la categoría de conteo de CD4, tenemos a los mayores o iguales a 500, entre 200 y 499, y los menores a 200, y todos los que están en rojo, es los que se considera etapa sida. Entonces acá les pusimos todas las posibles infecciones oportunistas, que son muchas, no las vamos a ver, pero con lo que queríamos que se quedaran un poco, es ir a buscar según los síntomas un poco. Que, como les dije antes, buscar siempre, bueno, las nifanopatías generalizadas, estas infecciones que se van cronificando en el tiempo, eso es importante, porque acá vemos bastantes trastornos que son de un mes de duración, por ejemplo, como la candidiasis orofaringia, los síndromes diarreicos, síndrome febril, la baja de peso, que es bastante clásica, el herpes zóster, por ejemplo, tener más de un episodio o más de un dermatoma comprometido, ahí hay que poner atención. Y otros, como ya, como les dije antes, síntomas respiratorios, infecciones como neumonías a repetición, en los pacientes que pudieran ser de mayor riesgo, y todas las manifestaciones neurológicas o de piel, que se ven en gran parte de las infecciones oportunistas. Acá entonces quisimos mostrarles un par de manifestaciones más que nada en la piel y mucosas, que son más fáciles de identificar, por así decirlo. Tenemos acá la primera foto a la izquierda, este es un paciente con un síndrome de retroviral agudo, que presentó la manifestación de exantema, y se describe que se parece como a un síndrome mononucleosico, como a ese tipo de exantema que se ve en estos casos. Acá entonces tenemos, después la figura 5, la leucoplasia vellosa oral, que son estos engrosamientos en las partes laterales de la lengua, hiperkeratóxico, esta se produce generalmente por Epstein-Barr, la candidiasis oral, que muy conocida, es mucho más frecuente de ver en los pacientes. Y acá hacer la diferencia, que no la dije en el cuadro anterior, que la candidiasis oral se considera etapa B, pero cuando ya es esofágica o del árbol bronquial, se considera el tiro etapa SIDA. Y acá, bueno, mucho más difícil de ver en realidad, y es un cuadro mucho más decidor del VIH, que es el sarcoma de capos. Bueno, ahora que hemos entrado un poco más en terreno con el VIH, y vimos los grupos de riesgo, y la enfermedad oportunista y el diagnóstico, nos gustaría preguntarles ¿cuáles han sido sus experiencias en pacientes a los que le han diagnosticado o han sospechado de hecho? Antes de presentarles el caso SIDA. Queremos abrir la palabra. Ya hablamos mucho. ¿Yo puedo contar algo? Con mi poca experiencia, he visto a, generalmente a los que he visto pacientes con VIH no me ha tocado diagnosticarlo a mí, sino que ya están diagnosticados, ya estaban en control en el hospital, pero sí me ha tocado que siempre vienen con una patología de salud mental asociada, y que eso lo vemos en el consultorio. Entonces, como para que no se olvide eso. Sí, lo que decís tú, Vero, lo vamos a ver también, porque es súper importante al final, como decía, la ángel, el estigma y la discriminación con respecto a las políticas públicas, como el alcance que puede tener. ¿Alguien más que quiera contar? Yo quisiera también comentarles alguna experiencia. Escucha, en verdad es como en relación al tema de la enfermedad propiamente tal, es como algo que, por lo menos de trabajantes, me preocupaba bastante al equipo, que uno, la alta tasa, por ejemplo, que había de caso nuevos pacientes, adolescentes y jóvenes, pero también lo que llevaba mucho la atención era la poca conciencia y como el tomar como conciencia conciencia de lo que significaba tener la enfermedad. Muchos seguían persistiendo con conductas de riesgo a nivel sexual, habían tenido parejas las cuales no le habían comentado su estado seropositivo, entonces el gran riesgo que no hay como mucha conciencia de parte de ellos del riesgo de que pueden infectar y lo importante que es comentarle a las parejas que tengan sobre lo que presentan para que tomen los cuidados respectivos y ahí tenemos como también un gran problema de salud pública que muchas veces no podemos como de investigación interferir o actuar activamente en los contactos que tengan las personas que están teniendo conductas de riesgo, entonces muchas veces se puede generar contagios a veces intencionales que nos ha tocado ver también de personas que han sido diagnosticadas y que posteriormente se han dedicado a infectar a otras personas, entonces es un grave problema que no tenemos mucho, estamos con las manos atadas a veces para poder realizar algo al respecto más que hacer educación y hacerles tomar como conciencia la importancia del autocuidado también a estas personas. Yo quería comentar como un poco de, o sea, a mí me ha tocado solamente pacientes ya diagnosticados, nunca me ha tocado diagnosticar y en general si cuando llegan al control asintomático o lo que sea, de repente llegan como por cirio médico, generalmente les pedí al VIH, pero es algo súper engorroso al final porque hay que, primero en realidad hay que tener una actividad distinta que se les firmar después el consentimiento que es una hoja aparte, explicarle al paciente además, entonces es una cosa que de repente es bien engorroso, debería ser como una, algo más fácil de pedir, si en verdad de repente por eso al final uno no lo pide, por ejemplo, ahora no necesito encontrar la hojita donde está el consentimiento porque si no no se lo van a tomar, al final son más bloqueos para diagnosticar a los pacientes, son como, siento que es una, no es algo que ayude mucho. También vamos a ver más adelante. Yo también quería hablar. Tatiana y después Natalia, o no sé si están... A mí me pasó una experiencia con una paciente que era VIH, ella y la pareja no era VIH, y siempre iban como para ver si yo le podía hacer el examen a la pareja, y en ese momento no sabía cada cuánto se lo tenía que hacer, así que se lo hacía más o menos cada seis meses, porque ellos igual tenían el fondo relaciones la mayoría de las veces con preservativo, pero también tenían relaciones sin preservativo. Y también me pasó otra experiencia con una paciente de VIH, que además tenía adicción y consumo, y que llega a mí porque se quería embarazar. Entonces, en ese momento fue como, para mí fue súper complejo, traté como de persuadirla a que esperáramos primero a tener un tratamiento formal de VIH, porque ella como que lo tomaba, lo dejaba, lo tomaba, lo dejaba, y bueno, no alcancé, finalmente ya estaba embarazada el mes siguiente que la vi. Y para mí esa igual fue una experiencia como bien difícil, como poder acompañarla, también como sin juzgar, desde ese punto de vista, como en el fondo quien decide embarazarse, estando con un tratamiento que no cumple, y fue súper complejo en ese momento. Sí, esa es mi experiencia. Gracias, Tati. Yo tengo, he tenido varias experiencias diagnosticando VIH, yo creo que unas 4 o 5 veces me ha tocado decir a los pacientes que el examen está positivo, y han sido todas bastante particulares, pero una de ellas, recuerdo que apenas yo vi el paciente pensé que era positivo, que era un paciente que tenía una adenopatía cervical enorme, de meses, lo habían visto varios colegas en el SESFAM, le habían dejado antiinflamatorios, le dejaron tratamiento antibiótico, le repitieron, le aumentaron el tratamiento antibiótico, y nadie nunca le pidió ningún examen. Un paciente joven, homosexual, que él te lo decía como un antecedente en la entrevista, o sea, él gritaba que quería el examen de VIH pero no lo pedía. Y yo se lo pedí, y cuando salió positivo y lo llamé para que, o sea, lo llamó la matrona para que viniera a un control conmigo, él me dijo yo ya sé por qué usted me llama. O sea, él ya sabía, y quizás siempre lo pensó pero nunca lo dijo. Y se lo tomó bastante bien para mí, para mi fortuna, porque fue la primera vez que yo lo diagnostiqué y estaba un poco nerviosa. Pero él se lo tomó bastante bien, él dijo que tenía bastantes amigos con condición de VIH y como sabía que existía un tratamiento, fue bastante bueno desde ese punto de vista. y otro caso bien particular que me tocó fue una paciente con VIH que fue muy sincera, una paciente joven, 30, 40 años, que me dijo que ella tenía VIH pero venía a solicitar el examen. Y yo así como, ¿por qué? Si ya sabe, estaba en tratamiento y todo. Y me dijo porque quería demandar a su expareja que se lo había contagiado y necesitaba el examen positivo y ella no lo tenía. Y yo no sabía si desde el punto de vista médico era correcto pedirle el examen porque yo sabía que había una solicitud, que se iba a una parte, a una cosa legal. Entonces, ella ya estaba positiva. Finalmente, se lo pedí igual pero también me encontré en esa conclusión si era correcto no pedírselo. Ella me lo pedía y yo pensaba, si me hubiera pedido un hemograma yo quizás si se lo hubiera accedido a tomárselo pero no sabía si el tema del VIH era tan sencillo. Esas, como, una de mis dos experiencias. Gracias, Noti. J.P. Bueno, a mí, por suerte, o sea, me tocó una vez diagnosticar un paciente que tuvo un síndrome retroviral agudo que creo que me dejó muy marcado como la presentación clínica. Me acuerdo que era un cabro de 22 años que llegó por mucho vómito y diarrea como una gastroenteritis muy intensa. Muy intensa, sí, pero yo me acuerdo como que realmente me cuestioné si era gastroenteritis porque me acuerdo que lo examiné y venía muy, muy deshidratado. Tenía así la lengua, era un papel. Venía muy pálido como con mucho compromiso al estado general. Y bueno, tuve que bajar la urgencia, creo, me acuerdo que le pasé más o menos como un litro y medio y repuntó un poco cuando un poco mejor, pero me generó como esta duda así como ya una gastroenteritis tan grande onda, no puede ser así como que siempre me generó como esta cuestión así como ¿ah, esto algo más es? Así que igual le dije pedir exámenes, le dije pedir exámenes generales, no pensé en ese momento en VIH, le dije pedir exámenes generales, le dije algo ¡ay! porque lo veía medio amarillo también y todo y bueno, el fin de semana también se sintió mal, fue al hospital, también lo hidrataron y volvió como la otra semana con exámenes, me acuerdo, con pruebas hepáticas muy raras. Creo que tenía un momento de la bili pero no tan alto, pero las pruebas hepáticas tenían una transaminitis tampoco tan alta como que me dejó también marcando ocupado y me acuerdo que esa vez estaba con un interno entonces fui a preguntarle más o menos como había un becado de medicina interna en el CESFAM donde trabajaba y le fui a preguntar como orientación y el interno mientras le preguntó salió como el tema de la conducta sexual y ahí igual le había pedido el VIH y él me lo contó después del interno porque dije bueno, dentro de los exámenes pidamos VIH y le pedimos el VIH y creo que después lo vi una vez más y lo que me llamó la atención es que los papás estaban muy interesados en el resultado del VIH como era como como la principal como duda de los papás le dejé dicho a la matrona que en cuanto estuviera el resultado preliminar me avisara porque tenía alta sospecha y claro a la semana me avisó la matrona y incluso lo llamé ahí yo no sé si actúe bien pero lo llamé antes de la o sea el ELISA salió positivo y todavía faltaba la confirmación del la confirmación del ISP pero igual yo le avisé al tiro yo no sé si actúe bien pero en el fondo un cuadro clínico sugerente con conducta de riesgo o sea era muy altamente probable que era VIH y le informé de inmediato le pedí a saber que si es que quería o sea que tratara de venir sin sus papás porque siempre estaba con sus papás y bueno vino y y y claro ahí en el fondo fue yo creo que es la peor como peor mala noticia que he dado como en mi carrera profesional y ahí en el fondo hay que entrenar todas las técnicas comunicacionales como para poder en el fondo dar esta alta sospecha clínica finalmente igual le dije o sea le expliqué todavía faltaba la confirmación y todo pero que era muy altamente probable que fuera un paciente de VIH positivo eso bien y después Carol yo quería comentar sobre la el temor que se genera en el en la atención clínica cuando me ha tocado decirle al paciente que sería importante realizar un examen de VIH por algunos síntomas que tiene y me ha tocado de todo tipo de reacciones explicándoles lógicamente la necesidad y por qué de pedirle cierto examen de decir incluso que no que no se quiere hacer el examen que teme del resultado me ha tocado también pacientes adultos mayores tener que pedirle me acuerdo del caso de una paciente adulta mayor que tenía que salió a la endoscopía que tenía candidiasia esofágica pero esta adulta mayor también era diabética parece que también era asmática usaba corticoide inhalado y ahí finalmente salió negativo el examen pero lo que genera en las personas el mencionar que se vayan a hacer ese examen genera un caos me ha tocado también en pacientes más jóvenes de pelea y discusiones incluso en matrimoniales o de pareja solo por pedir el examen ni siquiera con el resultado en la mano me ha tocado distintas situaciones de cómo el paciente enfrenta y que demuestra un poco la discriminación que hay por la enfermedad y también la traba burocrática de tomar el examen eso gracias Yany ahora vengo yo si si bueno yo tampoco he tenido mucha experiencia con pacientes VIH pero si quiero contar como o sea hacer dos comentarios una que una vez me tocó un paciente que venía de Concepción y allá había estado tratado con su terapia todo el día pero cuando se vino a Santiago llevaba como un mes sin ningún tratamiento y él había estado como rodeando el barro luco y yendo a preguntar algunas partes y no había tenido ninguna respuesta entonces acudió a Dolce Fan y claro yo cuando me llegó no sabía mucho qué hacer quizá por falta de desconocimiento de mi centro pregunté cómo lo tenía que hacer para que lo controlaran finalmente lo que me dijeron es que hiciera como una interconsulta como para que el hermano fuera hasta el hasta el ay cómo se me acaba el hospital que está al lado del barro el lujo que es de infecto el Lucio Córdoba el Lucio claro con interconsulta en mano para que volvieran a controlarlo y yo escribí un correo también al Lucio a ver si alguien lo recibía no supe más de ese paciente pero entonces como eso como que quizás debería haber algún plan como de seguimiento en que en todos los centros supiéramos qué hacer con estos casos porque llevaba como un mes dando vueltas buscando cómo cómo tratarse y no lo había conseguido y lo otro que quería hablar era como de que todavía las campañas nacionales de VIH son súper estigmatizadoras hace poquito salió una no sé si la vieron como del INJU en que decía como habían unas caras de puros hombres así como con cuál de estos no usarían como que en verdad yo siento que este tipo de campañas como que no hace ningún beneficio a como a hacer como un diagnóstico a desestigmatizar y a poder hacer un control adecuado de la enfermedad eso ¿Alguien más que quiera? ¿No? A mí me pasó una vez tuve una experiencia pero fue en el SAPU era un paciente joven de aproximadamente unos 30 años que estaba con fiebre y tenía tos entonces ya al hacerle la anamnesis le pregunté hace cuántos días estaba así estaba un poco con saturación límite de 93 que me llamó la atención para ser tan joven y al examinarla lo encontraba súper obstruido entonces dije raro me llama la atención tu cuadro y me dijo mira te cuento algo la verdad yo soy VIH positivo y le dije ya ¿en qué está en tratamiento? me dijo no lo que pasa es que no me estoy tratando y bueno yo ahí tuve como gritos internos le expliqué por qué o sea le pregunté por qué no se estaba tratando y me decía que la ciudad era tan chica que en verdad no quería que las demás supieran que él tenía VIH le decía que por qué no se iba a tratar a una parte donde no lo conociera pero le dije que era muy importante que se viera se controlara y que estuviera en tratamiento porque si no las consecuencias podían incluso llegar a ser fatales y le dije que en ese momento yo no le podía dejar ningún antibiótico que tenía que ir al hospital porque había que tomarle exámenes podía hacer cualquier cosa y dijo no quiero ir al hospital porque voy a tener que decir a mí pero así como me contaste a mí le puedes contar al otro médico para que se sepa qué es lo que tienes y te den el tratamiento adecuado y lo mandé a la urgencia pero no sé si efectivamente fue y nunca más supe de él pero claro así como él yo creo que hay muchos pacientes que por miedo al que dirán o también la estigmatización que hay en general en torno al VIH sobre todo en pueblos chicos no se están tratando claro eso gracias Marlene muchas gracias por todas sus historias y experiencias en verdad lograron entre todos recopilar muchas cosas que vamos a tratar que tienen que ver con con el estigma y la vergüenza de de que tanto mi familia como la gente del CEFAM o mi comunidad sepan que tengo VIH el tema el tema de la burocracia que yo creo que tiene también mucho que ver en en no pedir el examen no hacer consejería o ni siquiera firmar el consentimiento muchas veces lo que decía la Carol también de las de las campañas que no ayudan a desestigmatizar y que tienen mucha implicancia en cómo las políticas públicas que hasta el momento se han implementado en Chile y el mundo no sirvan de nada y también lo de las antenitas que decía como el JP como siempre llega un momento en que se nos para la antena y frente a la mínima sospecha también como decía lograr de alguna manera con las herramientas comunicacionales que tenemos y tratando de contener el ambiente pero solicitar el examen independiente como del caos que quede como tratar de exponer la relevancia que tiene saber si es que son VIH positivos o no bueno yo les voy a contar un caso que tuve yo el año antepasado y donde también les transversal muchas cosas que han dicho con mi caso consultó un joven de 19 años con su hermana mayor y ella fue principalmente como la que yo la entrevista él estaba como muy nervioso y como muy tímido consultaba porque tenía lesiones típicas de herpes sófter intercostales y consultaba principalmente por el dolor que habían aparecido hace tres días y de manera secundaria se aleó como esto de que había bajado de peso el último año harto más o menos 10 kilos él sentía que la ropa le quedaba grande y todo y mientras avanzaba la entrevista con estas dos cosas que a mí al tiro como que dije ya este chico o yo tiene algún inmunodeficiencia incluso nos miramos pero nadie explicitó la necesidad de tomar el examen que yo creo no sé si habrá sido como un error mío o no y bueno yo le dejé tratamiento para el dolor y todo y lo cité al día siguiente sin compañía de la hermana para hacer un control de cómo andaba su dolor y también porque quedaba un motivo de consulta pendiente que aparecen lesiones o dolores algo que claramente no quería hablar frente a su dale entonces se me pegó perdón perdón aquí no sé por qué se quizás tuvo mucho rato como sin moverse aquí vamos entonces el ambiente era tenso yo sabía que había algo que me estaba faltando pero no había sentido la no sentí que el ambiente con la hermana y al lado fuera propicio como para pedirle el examen entonces decidí tomar la opción de citarlo al día siguiente solo sin embargo el chico darle la siguiente pasaron 20 minutos media hora y me volvió la puerta sin la hermana que parece que estaba buscando los medicamentos y me dice dirigidamente que estaba preocupado que él se acordaba que había tenido un contacto de riesgo hace tres meses y que quería tomarse el examen porque creía que estaba contagiado entonces entré con él y empezamos a hablar al final porque tenía miedo me dijo ¿qué pasa si es que me contagié efectivamente con esa única relación sin protección? como ¿qué voy a hacer si tengo el virus? y empezamos con todas estas cosas del tratamiento etc. Y como decía Angie existen muchos escenarios en que debiésemos pedir el examen y no lo hacemos por las causas que ya hemos discutido al menos ojalá hacerse una vez el examen como screening entre los 3 y los 64 años sobre todo si pertenecemos a algún grupo de riesgo tenemos conductas que ya hemos comentado en los hombres que tienen sexo con hombres ¿por qué? porque finalmente las relaciones de penetración anal como decía la Angie sobre todo si son sin protección producen microlesiones que hacen que el virus se propague de manera más fácil el uso de drogas endovenosas cuando se comparten por ejemplo la jeringa sexo vaginal o ananoprotecía como dijimos recién sobre todo cuando es receptivo si tenemos relaciones sexuales con alguien que sabemos que está infectado de VIH también hacernos la prueba por supuesto personas del comercio sexual donde existen por supuesto como vamos a ver después muchas veces la no posibilidad de negociar el uso de preservativo o relaciones sin consentimiento incluso a pesar de que sea en un contexto como de una transacción personas que han tenido otras ITS las embarazadas como ya dijimos cuando estamos empezando una nueva relación sexual con otra pareja que no conocemos su estado serológico sus infecciones de rigor en una persona con TBC la solicitud es contenida por el paciente y en caso de algún tipo de violencia sexual entonces mi paciente y la mayoría de los de ustedes tenían como la necesidad de hacérselo de acuerdo a estos indicadores y ahí acá queríamos tomar un poquito el tema legal y de la consejería que algunos de ustedes también nos hablaron un poco de todo este tema burocrático que gira en torno a la detección del VIH en nuestro país acá entonces tenemos esta ley que es la 19.779 esta si no me equivoco se instauró en el 2001 pero acá tenemos un decreto el número 182 del 2005 y acá se establece entonces que el examen para detectar el VIH será siempre confidencial y voluntario debiendo constar por escrito del consentimiento del interesado o de su representante legal entonces acá ya empieza un poco este tema de un papel extra que tenemos que rellenar y que el paciente tiene que firmar para poder solicitar la toma del examen y además tenemos acá el artículo tercero y cuarto de la entrega de los resultados se establece como un proceso personal y reservado pero que no impide las notificaciones epidemiológicas que se requieran para fines estadísticos y el artículo 9 entonces de la entrega del resultado también tanto si es positivo como negativo será con una consejería al interesado y acá bueno se habla que lo ideal es que la misma persona que sospechó y que le hizo la consejería previa a la toma del examen sea la misma que la que le entrega el resultado un poco esto vemos que en la realidad no es tan así pero es lo que debería ser y al entregar el resultado entonces se le entrega aparte información que permita la toma de decisiones informadas sobre sus comportamientos futuros entonces acá nos metimos un poquitito en el tema de la consejería pretest o de la educación pretest que se le llama en relación a la toma del examen acá queríamos hacer el alcance sobre los pacientes que tienen entre 14 y 18 años porque en este grupo para solicitar el examen no necesita la autorización de un mayor de edad entonces la persona entre 14 y 18 años puede ir y se le puede solicitar el examen sin ningún problema lo que sí se hace en estos casos si es que el paciente viene solo y es menor de edad se le sugiere obviamente que es muy importante hablar de este tema con un adulto significativo con los padres si es que tiene una buena relación con ellos y que sea una persona mayor de edad la que lo acompañe a la entrega del resultado esto es lo que se sugiere porque bueno después en el resultado vamos a ver cómo se procede ya pero en un menor de edad debido a las implicancias que tienen los posibles resultados lo ideal es que venga con alguien entonces también en la consejería antes de tomarse el examen se le debe informar a los pacientes sobre el VIH qué es el VIH cómo se transmite cómo se previene es muy importante dar esta información preliminar sobre la patología que estoy buscando sobre el examen en sí se informa sobre cómo es el procedimiento de toma súper importante aclarar los periodos de ventana cuando estoy tomando el examen porque muchas veces esto influye en algunos resultados y a veces hay que repetir los exámenes también se le deben explicar los posibles resultados el positivo y el negativo y entonces acá al final la firma del consentimiento informado que el paciente que acepta el examen se firma y en el que lo rechaza también debe firmar y acá también se sugiere siempre en esta instancia ofrecerle un espacio donde se hace la consejería de prevención porque si bien acá uno conversa un poco el tema del VIH acá se le explican muchas cosas al paciente entonces para que se puedan discutir en forma más tranquila y con mayor detalle algunas dudas que tenga el paciente más información o métodos de seguridad un poco al enfrentarse a los riesgos es bueno ofrecer este otro espacio entonces si bueno yo tengo la sospecha o tiene cualquiera de las indicaciones que ya vimos de toma del examen le hago la consejería pretext y el paciente accede pasamos a la toma del examen en sí y para detectar el VIH existen una serie de pruebas las primeras que vamos a ver son las de detección en la que tenemos dos grandes grupos están las pruebas antígeno anticuerpo y las pruebas de anticuerpo en las primeras tengo una duda como antes de pasar a la parte de las pruebas como para usted o la doctora Toro o quien sepa que no sé una vez me tocó un caso estábamos con la Romina y la raza vale atendiendo juntas un paciente que tenía bueno conductas de riesgo tenía consumo de sustancias alcohol drogas entonces como que venía para retomar su tratamiento por este consumo pero a la vez como detectamos conductas de riesgo sexual y ambas estábamos de acuerdo en que era muy pertinente que este paciente se tomara el examen del VIH el tema es que él se negaba se negaba a pesar de explicarle los riesgos él tenía una pareja estable era casado hace mucho tiempo y había tenido relaciones sexuales extramaritales con mujeres del comercio sexual pero él nos decía que no que no que no que no se lo iba a tomar porque si salía positivo su esposa lo iba a echar de la casa entonces igual era una situación súper compleja que en esa primera consulta no logramos abordar mi pregunta va orientada a que qué pasa si uno efectivamente tiene una alta sospecha de contagio o sea de VIH y sabemos que necesitamos el consentimiento del paciente para poder hacerle el examen pero que a su vez hay otras personas que están en riesgo en este caso la esposa ¿cómo deberíamos proceder en el fondo? porque sabemos que no lo podemos obligar pero también hay una responsabilidad con esta otra persona que está en riesgo en el fondo ahí es un caso súper complicado en realidad de lo que nosotros buscamos acá bueno por ley acá bueno la doctora Toro nos corrige si es que nos equivocamos pero por lo que entiendo no se le puede obligar en el fondo a este paciente a hacerse el examen si es que él no lo quiere porque debe ser siempre voluntario y acá bueno yo creo que la forma de hacerlo uno para convencerlo a él es a través de consejería como para explicarle bien los riesgos explicarle la confidencialidad que conlleva también lo otro que se le pide muchas veces a estos pacientes pero una vez en el fondo que ya tenemos el resultado si es positivo es el nombre de la o las parejas sexuales que haya tenido en los últimos seis meses porque en esas son las que hay mayor riesgo y bueno en esos casos siempre se asegura la confidencialidad del paciente de origen por así decirlo pero bueno en el caso tuyo si es que supuestamente era pareja única la esposa iba a enterarse igual claro es que ese era el tema porque nosotros sabíamos que si efectivamente era positivo teníamos que contactar a su pareja pero él decía que o sea yo creo que él sabía o tenía también alta sospecha de que podía estar contagiado y que por algo no quería tomárselo pero claro en el fondo estaba todo este contexto de que la pareja ya le estaba dando un ultimátum por el tema del consumo y asociado a esto que si se enteraba de que tenía VIH lo iba a echar o sea lo iba a echar de la casa y iba a romper la relación entonces claro tratamos de hacer consejería pero fue súper complejo súper complejo porque él decía yo no vengo por esto yo vengo para que me ingresen al Senda no me interesa hacerme exámenes entonces eso lo que se me ocurre a mí en realidad es como solamente tratar con como quizás en varias sesiones de tratar las barreras y estas perezas o incluso como mitos desconocimientos que pueda tener que haya podido tener ese paciente porque al final hoy en día el VIH es como una enfermedad crónica más como el tratamiento en realidad hace que las personas puedan vivir mucho tiempo pero como tiene todo esto este estigma este prejuicio esta discriminación asociada quizás eso es lo que a él más le preocupaba un poco y bueno y que descubrieran no sé su infidelidad o o su su estas múltiples otras parejas que tenía él si me permiten un comentario un tema bastante álgido que plantean y que reviste ciertas complejidades lo primero porque hoy día están todos los elementos sanitarios a la vista y en razón de aquello más allá del abordaje el tratamiento y todo lo que reviste en el fondo el VIH o vivir en situación de VIH tiene que ver con lo cultural asociado a los relacionamientos de pareja en este caso o familiares o sociales de la infidelidad eso es más crítico que hoy día que tal cual se plantea que los efectos sanitarios mismos ahora hay ciertas condicionantes donde es exigible la aplicación del test que son en contextos legales instruidos por fiscales en el ámbito de alguna investigación o de alguna denuncia o demanda que se haya interpuesto en el caso de la detección de menores que hayan tenido alguna condición de exposición también por la protección del menor que pudiera ser exigido el desarrollo del examen ahora hay estrategias que tenemos que tenemos nosotros la atención primaria en particular y que tienen ustedes como futuros médicos y médicas de familia que tiene que ver aparte de la consejería también de la consejería son otras estrategias que es el trabajo en equipo en el ámbito de la atención primaria y en ese escenario y que a mí me ha tocado yo como experiencia se los comento en dos oportunidades es al revés es teniendo el conocimiento de las parejas hacer el contacto de las parejas sexuales toda vez que la persona caso índice o involucrada no quiera tomarse el examen pero sí existiendo conductas de riesgo evidentes y efectivas y de riesgo para el resto de la población y es que se contacta la pareja y ahí tenemos la estrategia a través con los equipos de matrón el seguimiento ginecoptétrico de decir bueno le toca tomarse su papá Nicolau lo invito a hacer sus exámenes de detección le hago una consejería y créanme que los dos casos me pasó bueno no sé si fue coincidencia pero los dos casos me pasó que la pareja a su vez tenía otras conductas de riesgo a su vez y por lo tanto se pudo manejar las parejas estuvieron disponibles hacerse la detección de los exámenes y desde ahí llegar al caso índice al revés dar la vuelta larga pero exponer finalmente en el trabajo con consejería la situación que se está develando en la relación de pareja ¿ya? eso por un lado ¿y qué es importante? el otro problema que se produce es al revés es teniendo incluso el consentimiento y para la toma del examen es cómo se comunica a la familia o a las parejas respecto de la situación del requerimiento de la detección de VIH en los contactos que se ya es barista de la consejería y de otros aspectos el otro ámbito que está legalmente definido es la toma del del test de Elisa en las mujeres embarazadas y bueno yo parto de la base que siempre tiene que ver con sentimiento y toma de decisión de las personas frente a la resolución de un toma de un examen sin embargo teóricamente estaría estaría no obligada por decirlo de alguna manera pero siempre creo que el don de la palabra de la comunicación y el arte de la seducción y de los buenos consejeros que serán ustedes o que ya son podrá dimensionar este ámbito en un momento probablemente fue la sífilis en otro momento de la vida fue la gororrea la tuberculosis que les digo es más estimatizante incluso hoy día que el VIH pero bueno hay una serie de otros aspectos que hay que ir abordando muchas gracias gracias ¿Puedo hacer una pregunta? Sí es que como en la experiencia en general bueno siempre que uno va a llenar el el consentimiento te dicen que hay que hacer consejería pero la mayoría de las veces uno está súper como apurado en general ya es un paciente en el que la historia demoró más que en el fondo te hizo sospecharlo después de haberlo examinado después de hacer hartas cosas en general a mí me pasa que más que una consejería yo siento que informo ciertas cosas como específicas como este examen es voluntario es confidencial el resultado lo viene a buscar así si es que llegar a salir positivo el tratamiento está asegurado no es una enfermedad que ya sale como mortal y como un par de cosas que en el fondo tengo como ya en un discurso breve pero cuál es tu experiencia como con esto de que realmente hay que hacer consejería como para el consentimiento la hacen o cuáles son como los temas que abarcan en el fondo en general yo trato como de ver como un poco los miedos y como como en eso abarcar pero en general lo hago muy rápido entonces como me gustaría hacer cuál es tu experiencia en eso y realmente porque a mí nunca me enseñaron a hacer esa consejería para VIH y eso me gustaría ver como si es que tienen como alguna pauta o algo así a ver yo dentro de mi experiencia y con otros profesionales pasan cuentas Tati de que lo hacen muy rápido como dicen algunos temas muy específicos sobre todo ahora hay que tomarse el examen tiene que firmar acá el resultado se lo vamos a dar en persona como ese tipo de especificaciones pero más en profundidad sobre la enfermedad por ejemplo no se aborda mucho por eso quisimos agregar esta parte de la consejería porque de hecho existen varias orientaciones y guías del MINSAL que hablan de esto de cómo hacerla de qué cosa y por eso quisimos poner acá como qué cosas deben deben incluir esta consejería pre-examen porque es bastante importante uno porque estamos pesquisando un paciente que puede no conocer otras cosas y a pesar de que quizás el examen le va a salir negativo es súper importante que el riesgo se mantiene básicamente y de tratar de ayudarle un poco en las en las los cambios de conducta en la toma de decisiones y tratar de minimizar los riesgos lo más posible eso es como lo que más me baso yo pero también me pasa como lo que tú contabas que uno se demora mucho y siempre me he terminado atrasando mucho en ese tipo de atenciones y lo que pasa con el resto del personal que a veces solicita el examen es que lo hacen muy rápido y no incluyen casi nada de las cosas que comentamos recién a mí me pasó como experiencia dos veces que lo encontré muy curioso que cuando yo le expliqué el examen del VIH bueno yo lo que generalmente hago es explicarle qué es lo que es el VIH la forma de contagio qué diferencia hay con SIDA porque generalmente tienen esas dudas pero algo que me llamó la atención y yo no lo había considerado era cómo era la forma de hacer el examen porque me acuerdo que un par de pacientes me dijeron que pensaban que para hacer el examen tenían que revisarle los genitales y eran pacientes jóvenes entonces igual me llamó la atención y después como que recalqué mucho la forma del examen y me di cuenta que no toda la gente sabía cómo se hacía el examen y que cosas que nosotros ya asumimos ya vas por esto al final no es tanto en la práctica ¿Alguien más quería comentar o no? Entonces sigo adelante queríamos contarles un poco de las pruebas de detección como les iba diciendo que existen estos dos tipos tenemos entonces de las pruebas de antígeno y anticuerpo que son bastante recomendadas como detección tenemos acá el examen del ISA que es el más usado de este tipo de pruebas que ya está en la cuarta generación en uso este examen tiene una sensibilidad y especificidad bastante alta pero sin embargo sí necesita confirmación siempre el ISA de cuarta generación entonces detecta peptides recombinantes el antígeno P24 que como les decía antes en la estructura del virus es parte del core entonces ahí podemos encontrar esta proteína y también detecta IgG e IgM para el virus y de las pruebas de anticuerpo acá se busca los anticuerpos en sangre o en secreciones bucales este es el famoso test rápido acá no se requiere el laboratorio que es una de las ventajas pero siempre necesitan confirmación con el examen convencional acá les quisimos poner igual de las mismas pruebas otros antecedentes en relación a los tiempos y de la prueba del ISA o de las pruebas antígeno anticuerpo el resultado demora aproximadamente uno o dos días requiere obviamente de irse al laboratorio y el resultado detecta desde el día 18 al 45 desde la exposición entonces eso es importante tenerlo en cuenta como periodo de ventana y de las pruebas de anticuerpo entonces el resultado es mucho más rápido está en 20 a 30 minutos como dijimos pero el resultado está entre el día 23 al 90 desde la exposición y acá entonces al momento de pedir el examen de VIH si se realiza después de una posible exposición y sale negativo después de que pase el periodo de ventana hay que volver a tomarle el examen entonces estas son las pruebas de detección ahora están las pruebas de confirmación que existen de dos tipos las indirectas y las directas las que tenemos acá son las indirectas en las que hay tres diferentes está la inmunofluorescencia indirecta el western blood y el LIA o line inmunosay estas son las que se ocupan en el ISP un poco para la confirmación de la ELISA y las que más se ocupan acá son la inmunofluorescencia y el LIA la inmunofluorescencia entonces tiene una alta sensibilidad y especificidad puede entregar un resultado bastante temprano y ocupa una técnica que es barata y es fácil fácil de aprender y usar y con la inmunofluorescencia se confirma o se descarta el resultado después el western blood también tiene una alta especificidad pero a diferencia de la anterior tiene un alto costo y no hay una unificación en los criterios de interpretación entonces la OMS da un criterio el CDC da otro entonces este no se ocupa tanto y el LIA es el gold standard que está menos difundida y también es bastante buena en confirmar o descartar y acá entonces se habla que si existe evidencia de exposición reciente o reiterada se repite la prueba en 3 y 6 meses y las otras pruebas de confirmación son las directas que son las llamadas pruebas de ácidos nucleicos este tipo de pruebas detecta el VIH incluso antes que las otras entre 10 a 33 días desde la exposición son más caras y no se usan rutinariamente dentro de las pruebas de ácidos nucleicos tenemos estas tres detección de la antigenemia viral esta se debe siempre comparar junto con los exámenes de anticuerpos la PCR que amplifica regiones genéticas y la detección del RNA viral alta especificidad pero acá ojo con los resultados indetectables lo que puede pasar con la toma de las pruebas de confirmación es que a veces sale positivo a veces negativo y en algunos casos sale indeterminado cuando en las pruebas anteriores aparece el resultado indeterminado ahí se procede a tomar estas pruebas que son más efectivas un poco en la búsqueda de la infección y las pruebas de confirmación directas también se ocupan en los casos pediátricos en los menores de 18 meses cuando hay un contacto muy reciente con una persona VIH que está confirmada como les decía en los casos indeterminados y cuando hay evidencia epidemiológica de infección y no se detecta presencia de anticuerpos lo otro que hay que tener presente acá cuando ya tenemos la confirmación es la prueba de identidad cuando el resultado sale positivo se le pide a todos los pacientes una prueba de identidad que en el fondo es una nueva muestra de sangre en la que se compara la identidad de la persona con la muestra que viene de vuelta del ISP y cuando eso se compara ahí se confirma en el fondo que este paciente está infectado con el VIH y después de eso es que se le entrega el resultado al paciente entonces acá cuando uno le entrega el resultado entonces el resultado debe ser entregado vía presencial independiente de cuál sea este si es necesario contactar al paciente se hace vía telefónica por ejemplo pero no se le puede informar por teléfono el resultado no se requiere presencia de representante legal ni tampoco informar a otras personas cuando el resultado es negativo esto tenerlo presente también para los menores de edad entre 14 y 18 si el resultado es negativo podrían acudir solos entonces en esta consejería se entrega el resultado se explica que un resultado negativo no significa que él sea inmune por ejemplo y se vuelve a recalcar el tema si es que hay exposición dentro del periodo de ventana que se debe repetir y acá es importante también entregar información para tomar decisiones sobre los comportamientos que puede estar teniendo la persona y hay que recabar también información sobre qué percepción tiene el paciente del riesgo de ITS y también de VIH y lo otro que también se sugiere hacer en la consejería posterior de entrega de resultados es facilitar siempre el acceso a los preservativos enseñar un uso correcto y consistente en todas las relaciones sexuales que pueda tener y acá cuando el resultado en cambio es positivo es importante que en los aspectos de confidencialidad acá sí debe contársele a un adulto si es que el paciente tiene entre 14 y 18 años ¿ya? no es necesario que vaya en ese momento con el paciente pero ahí se debe romper la confidencialidad y se le debe decir a este adolescente que se le debe contar a un adulto se entrega entonces el resultado de la confirmación del ISP junto con la prueba de identidad que ya dijimos y se debe firmar la recepción se le explica entonces el resultado y qué significa un poco vivir con el virus como ser ser positivo también acá es importante conversar con el paciente sobre el autocuidado sobre todo lo que se viene un poco en temas de tratamiento y todos los cuidados que va a tener que tener de aquí en adelante y sobre el cuidado de otros sobre el posible contagio de aquí en adelante que tenga para otras personas también en esta instancia se le pide que cuente los nombres de los contactos sexuales como les decía de los últimos seis meses y acá se recalcaba de la confidencialidad que no cuando se contacta a estos pacientes se les dice que tiene un contacto de riesgo pero no se dice el nombre de la persona también es importante recabar redes de apoyo personas significativas o posibles situaciones de riesgo en general a las que se esté exponiendo el paciente y bueno la otra gran acción que se hace acá es la derivación al especialista en VIH en el nivel secundario informar sobre el GES de VIH y la importancia de los controles que va a tener que tener este paciente de aquí en adelante y el apoyo psicosocial también es importante plantearlo por el equipo de salud mental porque bueno vamos a ver después toda la implicancia de recibir esta noticia cómo lo toma y cómo esto va después influir en casi todos los aspectos de la vida de esta persona entonces generalmente se ofrece este apoyo psicosocial por el equipo salud mental ya sea psicóloga también trabajador social y vamos a ver después un poco de todo ese control multidisciplinario acá sobre las garantías GES es importante saberlas porque hay que contárselas al paciente un poco y acá quisimos ponerlas para recordar un poco la garantía de acceso los plazos que son importantes de saber para que el paciente también los exija y entonces la garantía de acceso en la embarazada está el examen al ingreso del embarazo y también se puede tomar una segunda muestra cuando la embarazada tiene muchas conductas de riesgo cuando existe la sospecha clínica obviamente el acceso al examen y con la confirmación diagnóstica el acceso a todos los exámenes que se sugieren en el caso de ser VIH positivo al tratamiento y al seguimiento también de la patología existen también los protocolos de prevención de transmisión vertical que están bastante difundidos en los hospitales y también se garantiza el acceso continuado a las terapias antirretrovirales ¿ya? Estas garantías GES es importante decir que corren para todos los pacientes FONASA e ISAPRE y se piden los mismos requisitos para ambos en las garantías de oportunidad el diagnóstico se debe hacer dentro de 60 días desde la sospecha el tratamiento el inicio o los cambios precoces del mismo dentro de 7 días desde la indicación médica entonces acá un poco se trata de incentivar al inicio lo más precoz del tratamiento posible ¿ya? porque así vemos que la respuesta es mucho mejor el inicio o cambio no precoz del tratamiento acá da un plazo un poco mayor son 35 días desde la indicación médica en las embarazadas la garantía de el inicio de la terapia antirretroviral dentro de 7 días también desde la indicación en los recién nacidos la profilaxis también dentro de las primeras 6 horas de vida el inicio inmediato de las fórmulas de inicio en los lactantes o recién nacidos que esto vamos a ver después que suenan como indicaciones bastante obvias pero antes no eran tan así en relación al parto 4 horas antes de la cesárea o cuando comienza el trabajo de parto se inicia la terapia antirretroviral en la mujer y la suspensión de la lactancia en las puérperas dentro de 6 horas del nacimiento y bueno de las otras garantías dentro de lo financiero cuando son FONASA A y B tienen 0% de copago el FONASA C 10 y los FONASA D o las ISAPRES 20% de copago bueno dentro de los alcances del tratamiento ahora que tenemos un paciente VIH positivo la ONU CIDA del 2008 liberó un informe que se llama indetectable igual intransmisible que resume tres estudios que se realizaron entre el 2007 y el 2016 con miles de parejas cero discordantes es decir uno con VIH y otro no donde no se observó ni un solo caso de transmisión sexual de VIH eso sí cuando la persona que tenía estatus positivo se encontraba en TAR y con carga viola indetectable con más o menos un promedio de 4.000 relaciones sexuales lo que significa para toda la comunidad un avance en tratamiento que va a permitir mejorar un poco la autopercepción disminuir también todo el estigma que siente la gente por estar infectada etc. En el mundo aproximadamente un 47% de las personas tienen carga vírica suprimida así que gracias a este como no hay información científica tenemos información muy como positiva que dan a los pacientes a los cuales tengamos que diagnosticar El tratamiento antirretroviral previene las enfermedades relacionadas con el VIH a los dos años hay mucho menos de 20% menos por ejemplo de pacientes que debutan con alguna enfermedad en etapa sida o que pueden presentar cuadros respiratorios como TDC etc. Sobre todo cuando se inician de manera temprana como es en Chile la OMS ha instado a que los países suban el punto de corte de los CD4 desde 350 a 500 para hacer el inicio de las terapias supone beneficios económicos en el sentido de que uno hace una mirada futura por supuesto que se van a invertir mucho más recursos en hospitalizaciones en tratamientos por las complicaciones o en enfermedades oportunistas e incluso por las pérdidas de padres o madres que se enferman y hablaban incluso como de los niños huérfanos que se producen previene las nuevas infecciones y es parte de la piedra angular de la prevención combinada que vamos a hablar un poco más a ello y por último evita por supuesto las muertes relacionadas con el SID en este gráfico se muestra que antes en la era antes de la triterapia el porcentaje o el promedio de años que vivía la gente que estaba infectada era 12 años ahora actualmente tienen una sobrevía que es casi igual a una persona que no está infectada si es que son capaces de seguir como por la terapia y con los cuidados que se requieren entonces acá igual como para saber un poco qué pasa después que yo sospecho le tomo el examen salió positivo lo derivo a nivel secundario y qué pasa ahí bueno como tenemos la garantía GES acá se le solicitan a todos los pacientes una serie de exámenes que se deben ir repitiendo cada cierto tiempo acá bueno son muchos se ve un poco a nivel general cómo está el paciente y acá destacamos lo más importante la carga viral el recuento de CD4 que se va repitiendo cada 4 o 6 meses junto con el hemograma y la VHS y además se solicitan otros valores como la glicemia creatinina perfil hepático y lipídico serología para otras infecciones como el VDRL los virus de la hepatitis toxoplasma entre otros también se les pide el PPD una radiografía de tórax y el PAP y es importante acá destacar que todos estos exámenes se repiten en forma anual un poco para ir monitoreando cómo están los pacientes y la respuesta a la terapia antirretroviral y se destaca el PAP que como lo hacemos en la APS se debe repetir en forma anual en todas las pacientes con VIH y como dijimos entonces se requiere en casi todos los pacientes un inicio lo antes posible del tratamiento y en general por reglas así excepto queríamos juntarle estas dos situaciones que es la meningitis tuberculosa o por criptococos que son como las condiciones en las que no se inicia en forma inmediata el tratamiento porque en general suele agravarse más con la terapia antirretroviral pero en casi todos los otros casos sí se inicia y destacar que los pacientes mayores de 50 años sí tienen dislipidemia hipertrigliceridemia tienen el antecedente de tabaquismo o tienen hipertensión pasan al tiro a ser de riesgo cardiovascular alto con el diagnóstico de VIH y solamente entonces queríamos mostrarles este mapita en el que entonces como dijimos se le toman todos estos exámenes y situamos al paciente un poco en una etapa cuando nosotros pesquisamos los pacientes en la etapa B o C o sea con una infección sintomática más cronificada o con las infecciones oportunistas al tiro se van de inicio de la terapia y como decía la Cata se hace un poco esta diferencia con el recuento de CD4 en todos los pacientes que tienen menos de 350 CD4 igual van al tiro a la terapia pero la guía hace un poco esta diferencia con los mayores de 350 CD4 si bien también se les sugiere que inicien la terapia de inmediato se puede acá un poco discutir la indicación en relación a lo que el paciente pueda querer y también según la posible adherencia que vaya a tener al tratamiento ahí se pudiera diferir un poco el inicio de la terapia y bueno en general los tratamientos no los vamos a ver acá pero son tres asociados y vemos acá que es súper importante mantener la adherencia al tratamiento porque es uno de los pilares más importantes en cuanto a la sobrevida en seguir la propagación de la enfermedad y la calidad de vida a largo plazo entonces acá con el inicio de la terapia encontramos que como son medicamentos también muy fuertes y son tres o más digamos se debe ir monitoreando los posibles efectos adversos que pudieran presentarse en relación a esto los divide en grados ahora al tiro los vamos a ver como un poco para saber si nos llega un paciente que está en terapia y llega con algún efecto adverso que hacer y lo otro que quería destacar es de cuando se empiezan a hacer los monitoreos cuando las cargas virales salen más de mil copias eso significa en el fondo que el tratamiento no está siendo efectivo se puede hacer una genotipificación y ir adecuando el tratamiento según las mutaciones que se encuentren y en caso de que salga dos veces seguida una carga viral mayor a mil copias se declara un fracaso en el tratamiento entonces acá queríamos mostrar la cantidad de posibles efectos adversos que generan los medicamentos entonces acá hay una serie de exámenes que se pueden ver alterados y además alguna sintomatología que nos pueden dar a entender la mala tolerancia al tratamiento antirretroviral entonces acá vemos al comienzo están todos los exámenes que miden entre las líneas celulares la función del riñón hepática la hiperglicemia por ejemplo son exámenes de todo general parecidos a los que se toman al ingreso y otros síntomas como son vómitos diarrea la polineuropatía alergia como alergia a la piel por ejemplo y todas estas reacciones se van graduando desde el grado 1 siendo lo más leve hasta el 4 lo más severo entonces el grado 1 y 2 se dicen las guías que en el fondo se deben seguir los pacientes se le van repitiendo los exámenes y se hace como el tratamiento específico para la alteración que encontremos o el tratamiento sintomático y no es necesario suspender la terapia pero los otros ya es necesario mandarlos al tiro al especialista para tratar de ver porque en estos casos se suele suspender o modificar la terapia y en relación a lo que nosotros podemos hacer para favorecer la terapia de estos pacientes es favorecer la adherencia o mantener al paciente en el tratamiento entonces acá quisimos poner tres aristas o tres pilares un poco en los que podemos actuar a la hora de promover una buena adherencia en nuestros pacientes entonces en la persona es súper importante trabajar las creencias qué sabe y qué prejuicios puede tener sobre la enfermedad y sobre los tratamientos porque un paciente que en el fondo está convencido y que se hace cargo un poco de su patología y de todo lo que esto conlleva va a ser más adherente siempre evaluar la capacidad de comprensión sobre todo por los posibles esquemas de tratamiento la toma de los tratamientos que es súper compleja en algunos casos estar siempre atento y pesquisar cualquier síntoma neuropsiquiátrico o abuso de sustancias actual porque obviamente estos trastornos influyen harto en el abandono al tratamiento siempre tratar de ir trabajando junto a la red de apoyo en soporte familiar y que el paciente tenga un domicilio fijo porque muchos de los pacientes de mayor riesgo quedan en situación de calle o son muy marginados un poco de la suciedad entonces se pueden perder y la precaución en los jóvenes un poco por las conductas de riesgo y baja percepción de riesgo que existe y en los de edad avanzada por las posibles discapacidades sensoriales auditivas o visuales que a veces los influyen en la adherencia al tratamiento y son súper tratables en la terapia entonces vimos acá de los esquemas muy complejos la frecuencia y la cantidad de fármacos que toman que como sabemos mientras más difícil la indicación es más fácil fallar los requerimientos dietéticos que los vamos a ver al tiro y reconocer los efectos secundarios que vimos recién y saber cómo tratarlos o cuándo ya mandar al especialista y en cuanto al proveedor estas también son indicaciones que a uno le suenan bastante perogrullo pero entorpecen harto en la adherencia cuando no se llevan a cabo de buena forma entonces es importante mantener una buena relación con el personal y el paciente o sea que el personal de salud no sea un impedimento para que el paciente pueda llevar a cabo su terapia facilitar una información detallada y comprensible siempre para que el paciente tenga la mayor información disponible facilitar el acceso a los medicamentos que como han contado acá no siempre se da no en todos los casos se da y evitar dificultades en la atención con trámites burocráticos que entorpecen solamente entonces acá quisimos tomarnos de este acápice un poco de la parte dietética de la nutrición porque también acá hay medidas que nosotros podemos indicar en APS y facilitan harto la vida a estos pacientes porque algunos problemas frecuentes de la alimentación muchas veces a consecuencia de la terapia o de la misma patología de base son la pérdida del apetito náuseas o vómitos una sensación de saciedad precoz inflamación o alteración de la mucosa de la vía oral alteraciones en la devolución o la masticación cambios en la sensación de gusto de los alimentos por los medicamentos que toman y diarrea entonces acá como los pacientes pueden presentar harta molestia y esto puede alterar la adherencia a los tratamientos pusimos algunas recomendaciones un poco para favorecer una buena nutrición en los pacientes y tenemos acá entonces para aumentar las calorías en la dieta ir fraccionando las comidas como tienen una saciedad precoz dividir en cantidades más pequeñas pero más veces tener bocadillos cercanos cerca de la cama o de la tele llevar alimentos que no sean de fácil deterioro sobre todo por ejemplo un paciente que trabaja y se lleva el almuerzo de la casa que en ese rato no sea una comida que se echa a perder muy fácil y recomendaban hacer ejercicios leves como caminatas por ejemplo antes de comer porque eso aumenta el hambre para aumentar las proteínas entonces usar huevos duros agregar pedacitos de proteínas como carne pollos pescados y bueno se hablaba de también usar leche para hacer cereales y batidos y no agua y para aumentar la seguridad de la preparación de los alimentos el lavado de manos súper importante con agua tibia y jabón y pelar muy bien las frutas y vegetales que la persona vaya a usar cocinar bien todos los alimentos estos pacientes no pueden comer nada crudo nada que esté en un estado como dudoso y tampoco comprar ningún alimento en la calle nada de eso y no picar alimentos crudos cocidos ni las carnes en las mismas tablas no ir mezclando los alimentos y en relación a las nutriciones con la terapia existen para cada medicamento como indicaciones súper específicas que no las quisimos poner porque era muy detallado pero encontramos unas recomendaciones generales de la alimentación en torno también a la terapia y como favorecer la mejor absorción y la mejor tolerancia a la misma entonces se hablaba de consumir los medicamentos acompañados puede ser de leche por ejemplo o agua pero nunca con algún jugo cítrico ya todo lo cítrico el pomelo naranja limón todo eso baja la absorción de los medicamentos entonces es importante decirle eso a los pacientes nunca acompañar la medicación con comidas muy altas en grasa porque también baja la absorción de la terapia antes de tomar los medicamentos se sugiere por ejemplo a masticar algún chicle algunas pastillas este hielo como picadito porque eso ayuda a bajar el mal sabor que generan los medicamentos o también para esto recomendaban como algo fuerte como un queso o algunas pastillas para acompañar la toma de los medicamentos y siempre como norma general alejado de las comidas y acá buscamos un poco sobre los suplementos que se habla bastante que deben tener este tipo de paciente y encontramos algunos estudios algunas revisiones de Cochrane esta es una revisión sistemática donde se incluyeron 14 ensayos con 1725 pacientes adultos y 271 niños todo VIH positivo y se hicieron algunos estudios con suplementos alimentarios de distinto tipo entonces hay algunos que eran con suplementos alimentarios completos con mayor calorías proteínas micronutrientes todo en uno y acá se vio que obviamente había una mayor ingesta calórica por parte de estos pacientes y la sensación subjetiva de mayor energía en los suplementos con espirulina no hubo cambios en la mortalidad y no había ningún efecto antropométrico o inmunológico que haya cambiado y en suplementos únicamente proteicos como tipo whey protein no se vio tampoco modificación en la mortalidad ni tampoco efectos en el contenido CD4 en carga viral ni antropométricos y estos son de los micronutrientes esta es otra revisión sistemática que incluyó 33 ensayos y se hicieron seguimientos un poco con dos años de suplemento de distintos tipos y también se incluyeron pacientes niños y adultos entonces cuando se les daba micronutrientes múltiples todo en uno también no hubo efecto en mortalidad no hubo efecto CD4 ni en carga viral en los adultos pero en los niños si se vio que había un mayor crecimiento y mayor apetito con la vitamina D no hubo efecto en la inmunidad pero sí era seguro de usar acá tenemos la dosis en cuanto al zinc disminuyó la morbilidad diarreica y de infecciones respiratorias en los niños y la vitamina A también disminuyó la mortalidad en niños en adultos no había mayor efecto entonces al final como conclusión de estos estudios salió que de entrada no se les recomienda ningún tipo de suplemento aparte de todas las recomendaciones de la dieta de los alimentos completos incluir todos los grupos de alimentos pero de entrada no se sugiere agregar ningún suplemento solo por ser VIH positivo sí obviamente se ven cambios cuando hay una carencia o por cualquier razón el paciente no está teniendo una alimentación balanceada y en ese caso sí se pudieran dar pero nunca de entrada y se favorecía la importancia de todas las consejerías nutricionales y estar pendiente a cualquier síntoma o alteraciones en la nutrición de estos pacientes y de la salud oral las manifestaciones orales son como ya vimos muy comunes en este tipo de pacientes más del 90% de los que viven con VIH han presentado al menos una manifestación oral en relación a la patología y bueno si uno tiene los controles periódicos y controla todas las infecciones locales se previenen obviamente infecciones mucho más graves y sistémicas entonces vimos acá algunas de las enfermedades más frecuentes que son las caries esto generado mucho por serostomía a causa de los medicamentos y también hay fármacos que tienen una alta concentración de azúcar que aumentan la incidencia de caries la enfermedad periodontal que también es más frecuente en este grupo entonces es importante mandar al paciente al odontólogo para prevenir la pérdida severa de hueso y el ligamento periodontal y otras frecuentes alteraciones que vemos como la parotiditis los cáncer como el linfómano Hodgkin o la enfermedad Kaposi y la candidiasis oral o la leucoplasia vellosa se ha visto que también progresan más rápidamente hacia el diagnóstico de sida los pacientes que la presentan y algunas recomendaciones de esto el uso de pasta dental alta en flúor más de 2550 partículas el cepillado de dientes frecuente uso de seda dental y uso tópico de barnices o enjuagues de flúor el control de la dieta y los controles frecuentes por el odontólogo también se habla de hacer una capacitación a estos profesionales en la patología oral de VIH para que hagan una adecuada evaluación y un adecuado manejo y en el resto de los profesionales de salud también entrenarlos en la búsqueda de las manifestaciones orales en saber reconocerlas y mandar a los pacientes al dentista y bueno acá a los niños les pusimos como las lesiones más frecuentes a pesar de que es raro ver niños con VIH pero tenerlo presente el molusco contagioso úlceras aftosas quilitis angular herpes o candidias y quisimos dejarle las dosis para tratar una candidiasis oral porque en realidad esta es la lesión más frecuente de ver en los pacientes VIH y puede ser un indicador importante de inmunosupresión siempre hay que estarlo buscando y preguntar por episodios anteriores de candidiasis y las dosis en un episodio inicial leve se prefiere el flotrimazol 10 miligramos tópicos 5 veces al día por 7 a 14 días y si no la anistatina pero se han visto mejores resultados con el flotrimazol y el tratamiento es el mismo por 7 a 14 días en caso de un episodio moderado o severo de candidiasis ya se prefiere el fluconazol 150 miligramos al día por 7 a 14 días y ya en casos más severos de candidiasis esofágica son dosis más altas una dosis de carga de 400 miligramos de fluconazol y luego 200 a 400 miligramos día por hasta 3 semanas entonces para tener las dosis guardadas en caso de que nos lleguen estos pacientes porque son de las patologías más frecuentes y podemos tratarla nosotros ya quisimos hablar un par de palabras del PrEP que está bastante en boga ahora cada vez se habla más de este tipo de terapia o de estrategia que significa preexposure prophylaxis o sea es como dice su nombre un medicamento preventivo para evitar la adquisición del VIH el PrEP está compuesto por dos antirretrovirales que es el tenofovir y la M-tricitabina y esta estrategia de prevención ha demostrado alta eficacia pero únicamente cuando se mantiene la herencia y se toma en forma correcta en evitar la adquisición de la infección en personas que tienen conductas sexuales de riesgo la eficacia la eficacia es de hasta un 90% las indicaciones del PrEP las tenemos acá hombres con relaciones sexuales homo o heterosexuales y mujeres con relaciones heterosexuales en las que se adiciona una pareja sexual VIH positiva por ejemplo pero con carga detectable cuando hay muchas parejas sexuales y uso irregular del condón en ITS recientes también se sugiere en los trabajadores sexuales en uso de drogas endovenosas que compartan jeringas y en relaciones sexuales con uso simultáneo de drogas acá hablan de drogas endovenosas pero también otras como metanfetamina y para indicar esta terapia en los pacientes de alto riesgo con las indicaciones que vimos recién hay que asegurarse de algunas cosas antes de indicar el medicamento propiamente tal que es asegurarse que es VIH positivo si no se aumenta mucho la resistencia descartar o sea pedir exámenes de laboratorio con una buena función renal descartar embarazo y otras ITS con la anamnesis preguntar el riesgo de osteoporosis porque es un efecto adverso de esta terapia y evaluar siempre la intención de adherir al tratamiento porque si en el fondo no está muy convencido no va a servir de nada y siempre recomendarle vacunas porque esta terapia solo previene el VIH y ningún otro tipo de ITS entonces acá está el modo de uso del PREP existen tres esquemas un poco para usar esta terapia pero el único realmente aprobado es el primero el esquema diario que es una dosis diaria mientras persista el riesgo es una pastilla el día antes del día y la renovación de la receta se hace cada 90 días ahora vamos a ver cómo se debe ir controlando este paciente y las otras modos de uso es a demanda que para cada actividad sexual en el fondo dos comprimidos antes puede ser hasta un día antes de la actividad sexual y en los dos días posteriores se toma uno cada día acá si son varias exposiciones se continúa tomando un comprimido diario hasta dos comprimidos posteriores a la exposición los dos días después en el fondo esta y la que viene ahora son estrategias de uso que en realidad tienen mucha menos evidencia están descritas pero como les digo la única y la que más se ocupa en realidad es la primera y la última forma de uso es la anticipación en un periodo corto de riesgo cuando yo sé en el fondo que me voy a exponer en tal fecha comenzar el uso diario 7 a 21 días previo al periodo de riesgo y el seguimiento de estos pacientes se deben controlar al mes para ir viendo cómo va la adherencia al tratamiento qué tipo de conductas de riesgo está teniendo y la tolerancia a los medicamentos y después de este primer control se sigue cada tres meses se va siempre acá repitiendo la serología del VIH que debe estar negativa la función renal y siempre ir descartando el embarazo tras ITS etcétera se mantiene el PREP mientras se mantenga el riesgo y si no si el riesgo cesa en el fondo se espera un mes más y después se descontinúa y acá tenemos como los efectos más frecuentemente relatados por los pacientes cefalea diarrea náuseas y vómitos miancias y muy raro pero por eso se toman los exámenes la falla renal o disminución de la densidad mineral ósea entonces acá es súper importante del PREP descartar el VIH previo al inicio esto es por la resistencia que si no puede generar con los medicamentos la efectividad siempre va a depender 100% de la adherencia que dejarle súper en claro al paciente que no protege de otras ITS porque en algunos estudios se ha visto menor uso del condón con el uso del PREP porque en el fondo da una seguridad falsa y bueno existe evidencia que el nivel de protección es similar en todas las edades en todos los géneros y en cualquier tipo de actividad sexual y la importancia un poco de ofrecérselo más a los jóvenes o adolescentes que es el grupo en el que ocurren más nuevos casos y con el menor los que tienen menos indicación de PREP actualmente queríamos mostrar los videos pero parece que lo vamos a tener que saltar porque es un tiempo que ya nos atrasamos mucho ¿qué opinas tú Cata? que sí que lo vean después te lo vamos a mandar está súper bacán y una charla muy entretenida y para seguir bueno es importante como decía la Angie el abordaje multidisciplinario por todas las consecuencias sociales y emocionales que puede tener una persona que es diagnosticada con VIH se ha descrito una etapa del shock por el diagnóstico de esta enfermedad crónica donde las personas pueden sentir miedo incertidumbre la probabilidad del estigma pérdida de la autonomía junto con el rechazo social y la discriminación en distintos contextos laborales familiares sociales etc muchas personas pueden entrar en una etapa de negación sentir enojo rabia o incluso aislarse es súper importante afrontar con el paciente esta noticia como médicos y médicas de familia dejarles el espacio abierto para que puedan sentir lo que quieran sentir o lo que tengan que sentir en ese momento dependiendo de su contexto poniendo atención también a cómo van evolucionando estos sentimientos activar y buscar las redes de apoyo y también ir guiándolos en cómo contar la noticia depende también hay distintas formas de hacer hacer énfasis en la información en los grupos de apoyo que tienen distintas fundaciones que existen en Chile y en el extranjero para poder tener información actualizada y quizás anticipando a los pacientes a las posibles situaciones que puedan afrontar y anticiparlos juntos junto con fomentar la toma de decisiones y trabajar en resolución de problemas bueno dentro como decía el abordaje multidisciplinario es súper importante el ámbito en el que él o la trabajadora social puede aportar junto con ir viendo cuál es la historia social de esta persona sus estados emocionales ver si tiene otros estados como órbido su situación familiar laboral o incluso judicial recordar a los pacientes que no es necesario que le cuenten a sus empleadores o empleadoras su estatus de VIH a menos que por ejemplo tengan una larga licencia médica etcétera pero recordarles que no es algo obligatorio porque muchas veces se pueden sentir presionados y lo mismo con la familia y evaluación de matrona si es que en domicilio si es que fuera necesario para que los pacientes no sientan muchas veces van al CEFAM y sienten que porque tienen VIH los van a mirar distinto les van a decir algo bueno como les contaba adelante la prevención combinada es un conjunto de programas comunitarios que está fundamentado en los derechos humanos y la evidencia que promueve que una combinación entre las intervenciones tanto biomédicas estructurales y comportamentales que están diseñadas para satisfacer las necesidades de prevención del VIH en distintas personas y comunidades dentro de lo biomédico como ya hemos dicho destacar las intervenciones de disponibilidad y acceso a preservativos y lubricantes el acceso a las pruebas de VIH antirretrovirales ojalá para lograr cambios detectables la transmisión madre e hijo el PEP y el PEP que habló la Angie recién la circuncisión masculina voluntaria que también tiene evidencia de disminuir la transmisión del virus y los programas de disminución de riesgo en las personas con drogadicción con agujas dentro de lo comportamental asesorar a las personas en estas conductas de riesgo que como decía el Ale como cuando contaba sus casos tratar de decirles que pueden ser un factor importante en contagiar a otras personas si es que no se cuestionan cuál está siendo su comportamiento la educación sexual integral programas entre pares y también como las campañas de marketing como decía como la Carol qué campañas estamos dándole a la población y cómo eso nos guían a que efectivamente sirva como una prevención y por último lo que vamos a hablar ahora tiene que ver con lo estructural en todo lo que significa la discriminación de los grupos de riesgo el abordaje de género y la violencia de género que es lo que voy a hablar ahora cómo esto se articula con las leyes que protegen estos derechos que se ven vulnerados y intervenciones que sean efectivas en reducir el estigma y la discriminación un resumen de cómo ha sido el virus en la historia o la línea de tiempo en Chile el primer caso fue el año 84 la primera mujer se contagió el 85 y el primer niño el año 87 y solo 9 años después de eso salió el primer protocolo de transmisión madre-hijo en 2005 el VIH fue agregado como una garantía explícita de salud y el año 2016 posterior a un informe publicado por el centro de reproducción acá en Chile junto a otra fundación que se llama Vivo Positivo que se llama Dignidad Negada como en respuesta a este informe se sacó el protocolo de mujeres viviendo con VIH dado que este informe reveló vulneraciones de derechos importantes que también vamos a revisar más adelante para eso me gustaría que partieramos viendo como algunos hechos importantes como de cómo las mujeres en Chile viven y han vivido el VIH o el SIDA a saber la mitad de la población que está contagiada en el mundo con VIH son mujeres y el año pasado según la ONU SIDA eran 13.000 las mujeres en Chile que estaban contagiadas más del 80% de los nuevos casos de mujeres infectadas ocurren en relaciones matrimoniales o relaciones estables de largo plazo que supuestamente son monógamas y por lo tanto tenían baja percepción de riesgo el condón femenino es el único método seguro efectivo y controlado por la mujer que está disponible en la actualidad para prevenir el VIH sin embargo no es accesible a nivel masivo tanto por el costo que tiene además por la escasa conciencia de existencia y de uso y de educación del condón femenino el riesgo de transmisión madre-hijo del VIH en embarazo en el parto o en la lactancia sin tratamiento o sin abordaje puede llegar a ser del 45% sin embargo como hemos dicho en la presentación en hijos o hijas que nacen por cesárea y que han tenido acceso al tratamiento tanto a la madre como a los hijos y con sustitutos de lactancia materna se puede reducir hasta menos de un 2% en Chile el VIH está asociado también a estigmas de ciertos grupos que supuestamente se escapan de la norma por ejemplo a conductas sexuales como la homosexualidad la promiscuidad y la infidelidad y hacen que el virus se perciba como algo que le va a pasar a otra persona ¿ya? y por último el estigma generalizado del VIH conduce un trato discriminatorio en distintos ámbitos o esferas de la vida y vamos a pasar a revisar un poco cómo ha sido esto en el sistema de salud bueno aquí en esta tablita por una cosa de tiempo voy a hacer como un resumen de las tres en este informe de dignidad negada se hicieron estudios en 27 mujeres de distintas comunas o sea de distintas regiones de Chile principalmente Arica Biodiva Araucanía Santiago y claro ellas mediante sus propias experiencias iban describiendo cuáles eran los procesos de discriminación de acceso estructurales que existían en los sistemas de salud asociaba también a los relatos de equipos de salud directores de centros médicos matronas en el primer caso de Daniela que era una mujer de 26 años en Arica fue expuesta a información falsa con respecto al VIH como decía la Angie el VIH no se contagia por besos y ella supo en ese momento que estaba siendo discriminada y muchas otras pacientes se daban cuenta que el equipo de salud no tenía la información suficiente para orientarla una vez siendo diagnosticada positiva luego en el caso de Karina que está un poco más abajo mano izquierda ella relataba un poco de cómo no había recibido ni consejería ni un consentimiento informado previo a realizarse el VIH ella no tenía idea de lo que era el VIH antes de saber que había sido diagnosticada positiva siendo que era muy probable que ella fuera VIH positiva porque su pareja había sido diagnosticada entonces tampoco se realiza muchas veces en la consejería siendo que hay alto riesgo de que las mujeres tengan este resultado positivo y por último el MINSAL ha informado que una de las principales limitantes para la articulación de la red es cuando los médicos retrasan o incluso niegan la atención a mujeres VIH durante la derivación a otras especialidades como se muestra ahí en el año en 2004 Teresa que no la querían operar de un tumor en el hombro porque nadie quería atender a una persona que tenía VIH o SIA lo cual se consultó a uno de los médicos de los centros de salud estudiados y refería que era para el equipo de salud súper necesario saber el estatus serológico de las personas para saber qué precauciones tomar siendo que esta no es una causal válida para violar la confidencialidad de una paciente porque las precauciones que se tienen que tener con respecto a un procedimiento dependen más bien de la naturaleza del procedimiento y no del estatus serológico de la persona bueno y acá tiene que ver con a mano izquierda arriba con la esterilización que puede muchas veces llevarse a cabo de manera incorrecta o incluso forzada Karina informaba como había tenido que decidir si esterilizarse mientras estaba teniendo a su hijo anterior en un momento donde uno una como madre incluso el equipo está preocupado de que lo único que importa es que el hijo no se contagie con poco tiempo y viene un momento de crisis entonces lo que se hacía énfasis en los distintos guías internacionales era que con respecto sobre todo a la modificación de la ley de esterilización del año 2000 es que las mujeres tienen que decidir en un ambiente tranquilo y con tiempo y de manera voluntaria si esterilizarse o no ya y teniendo por supuesto toda la información de los otros métodos anticonceptivos etc y como decía la Angie con respecto a la garantía GES se vio en varios casos que mujeres no tenían el sustituto de lactancia materna una vez dadas de alta por lo tanto habían tenido que o acceder como por sus propios medios a fórmulas o incluso habían tenido riesgo de tener que lactar a su hijo para que no pasaran hambre porque los hospitales no les facilitaban la vida decir un montón y podría seguir hablando quizás muchas las distintas vulneraciones del informe que nos dicen cuál es la brecha real entre las indicaciones internacionales y nacionales del manejo del VIH versus lo que en verdad le pasa a las mujeres chilenas estos estudios hicieron entre el 2009 y el 2010 tampoco fue hace tanto tiempo atrás bueno la violencia de género es tanto como causa como consecuencia de la infección de VIH en Chile y depende las mujeres están sometidas a factores biológicos sociales y culturales que las hacen más vulnerables a infectarse primero como parte de la violencia de género ejercida sobre las mujeres la necesidad de negociar el uso del condón en relaciones esporádicas o relaciones más estables o incluso cuando son trabajadoras sexuales es algo que las expone el trauma físico por ejemplo de las violaciones o incluso la subordinación de los deseos de las mujeres o los métodos de autocuidado versus los deseos de la pareja y por último la violencia doméstica a la que se exponen por ser VIH positiva o incluso muchas que son abandonadas simplemente por haber estado infectadas los estereotipos de género sabemos sobre todo las mujeres jóvenes que está muy ligado el hecho de ser mujeres y de la feminidad con la maternidad por lo tanto muchas se ven expuestas a no poder optar como al uso de preservativo por esta prisión social de embarazarse y por otro lado la masculinidad asociado como a este concepto de virilidad de no ocupar condón porque supuestamente altera las erecciones o incluso también a qué tan consentido está públicamente que los hombres tengan más relaciones sexuales que las mujeres está muy asociado todo este estereotipo como a sexo inseguro y por supuesto más riesgo de infección y por último la privación de la salud sexual reproductiva en Chile que estamos mucho al debe no sólo como en el sentido de prevenir la infección sino que también de poner límites en la pareja lo que deseamos del propio placer y cuáles son mis propios deseos en una relación sexual con otra persona y por último las dinámicas de poder dentro de los casos que revisamos muchos actos coercitivos o punitivos en relación a la maternidad muchas mujeres que eran violentadas porque las juzgaban por querer tener hijos siendo que la Fundación Internacional de Gine y Oncología dice que las mujeres que tienen VIH no tienen por qué ser como obligadas a tener menos hijos y que por supuesto que el derecho de gestar y de tener hijos en la cantidad de hijos que quieran y con la separación que quieran es algo que tiene que asegurarse como ya hablamos la esterilización forzada o sin consentimiento el retraso la negación de la atención y el maltrato de verdad muchas mujeres muchas veces no van a los centros porque tienen miedo de que la sigan violentando por lo tanto vulneran su propio derecho a acceder a la salud Bueno nosotros como médicos de familia tenemos que evitar perpetuar las consecuencias que tiene la violencia de género sobre la infección del VIH sobre las mujeres está súper descrito que las mujeres se alejan del tratamiento porque no solo en lo social sino que también en salud se ven discriminadas y estigmatizadas todavía existe una alta tasa de sensación de vergüenza y baja autoestima en las mujeres que están infectadas lo que disminuye la capacidad de autocuidado y también de tomar el control de la propia vida y de medidas de cuidado también para la gente con la que vive lo que por supuesto trae consecuencias en la salud pública y a pesar de que actualmente menos del 5% de las personas no se quiere realizar el test cuando hay sospecha nos podemos asegurar de que eso siga siendo así y por supuesto tampoco no revelar el estatus serológico a los funcionarios puede también traer como baja tasa de detección ¿ya? Tanto las usuarias consultadas en el estudio como los proveedores de salud coincidieron en reconocer que el problema es la capacitación de los trabajadores que es muy técnica es decir no están enfocados en todo esto que estamos hablando que es muy importante para poder lograr metas más tangibles objetivos y ya un poco de las últimas cosas que queremos mostrarles ya que en realidad sobre VIH no puede estar hablando días enteros es esta encuesta que se hizo este año en relación al COVID y los pacientes con VIH es una encuesta hecha en junio de este año en la que se encuestaron 29 países de Latinoamérica en relación al COVID-19 se incluyeron 2.300 personas de bueno como dije todos estos países pero en la encuesta se nombraba que Chile estaba dentro de los países que más respondió esta encuesta entonces los resultados sí nos hablan un poco de nuestra realidad entonces acá les voy a resumir un poco en honor al tiempo se habló un poco del riesgo de contraer el COVID-19 en estos pacientes que la gran mayoría pensaba que tiene un riesgo medio o alto y bueno acá se hablaba que no existe mayor susceptibilidad obviamente están bien tratados y todo pero en caso de contraerlo sí hay más complicaciones pero está un poco este concepto errado de mayor riesgo de contraer la enfermedad de los pacientes VIH positivo solo un 22% percibía el uso de la mascarilla como medida de prevención y el resto no y lo otro que destacaba era el gran retraso en poder acceder a una prestación en servicio de urgencia por parte de estos pacientes en relación a la terapia antirretroviral dice que 5 de cada 10 habían presentado dificultades en la obtención de su tratamiento y bueno acá se habla que 3 de cada 10 tienen tratamiento para 2 meses casi la mitad solo para un mes y 2 de cada 10 personas no tenía una cantidad suficiente de medicamentos para terminar ese mes y entonces eso era algo bastante preocupante que salió como resultado en esta encuesta en los pacientes que viven con VIH en cuanto al acceso a los servicios se habló un poco que acá en esta tabla de lo que las personas esperan recibir durante la pandemia y era un poco la entrega de sus medicamentos para un par de meses la entrega de los medicamentos a domicilio por todo el tema de las cuarentenas y el riesgo al que se expone en realidad toda la gente y la realización de algún tipo de consultas vía telemedicina o vía telefónica porque no se estaba realizando y acá entonces 7 de cada 10 manifiestan que para no interrumpir su tratamiento necesitan contar con alguna forma segura y confidencial de obtención de su tratamiento acá bueno casi ninguno de los pacientes en el fondo un 17% solamente tenía la entrega de los medicamentos en su domicilio y solo 3 de cada 10 se les ofreció opción de telemedicina y acá lo otro preocupante es que 4 de cada 10 manifestaban requerir apoyo psicológico para abordar toda la ansiedad que genera esta pandemia y muchos de ellos no estaban obteniendo este apoyo psicológico que lo necesitaban acá entonces bueno de la parte de la discriminación más de la mitad refería a sufrir violencia física psicológica o verbal en medio de la pandemia por el hecho de ser VIH positivo 3 de cada 10 se han obtenido de usar los servicios de salud por temor a ser discriminados y también un gran porcentaje no saben a dónde acudir o a dónde llamar en caso de ser violentados ¿ya? y bueno un poco más de la parte social se ha visto que han habido pérdida de empleo o falta de ingresos y las personas deben salir en medio de la pandemia y todo porque es la única forma de obtener algún tipo de ingreso diario debían salir todos los días y bueno acá se habla un poco de las recomendaciones onusida en la pandemia que era un poco el acceso a la información proveer a los pacientes de su terapia para por lo menos tres meses tres a seis meses se indicaba aumentar la detección del VIH proveer los servicios de salud mental necesarios un poco para este tipo de pacientes mantener los derechos humanos en las campañas que se hacen a través de onusida y continuar la labor de toda la defensoría de los derechos humanos en la sociedad civil y la protección social un poco por las consecuencias también de la pandemia en los pacientes de VIH y ahí y ya esto sí que es lo último de la prevención desde la comunidad que nos pareció igual un enfoque clave un poco dentro del manejo del VIH por la influencia de los factores sociales económicos y culturales que envuelven todo el concepto del VIH en sí en la asociación de las intervenciones comunitarias con la orientación individual que ya existe un poco del manejo del VIH pero en el fondo trabajar en conjunto porque se ha visto que las intervenciones comunitarias generan el acceso a la población más marginal a los servicios que muchas veces están dentro de los números de más contagio entonces a través de las intervenciones comunitarias podemos llegar a toda la población que no va directamente a consultar al CESFAM al hospital al servicio de urgencia también ayuda un poco en las actitudes de exclusión promueve más solidaridad entre la misma comunidad y el otro gran plus que tenían estas intervenciones es el uso de que con recursos limitados pueden generar una gran cantidad de actividades y bueno acá solamente para comparar dentro del documento de UNUCIDA en el que se encuentran estas directrices se vio que al comparar servicios comunitarios cuando no hay profesionales comunitarios en la atención de los pacientes por ejemplo en el tratamiento siempre el porcentaje de adherencia era mayor cuando se adicionaban todas las acciones comunitarias y la pérdida de la gente de los pacientes era menor también cuando se adicionaban los servicios comunitarios y de la efectividad de la misma entonces se llegó a la conclusión que es base en la respuesta angular del VIH tiene un gran valor en sumarse a todas las estrategias que ya hay a nivel de detección y de tratamiento un poco y de toda la parte hospitalaria de las complicaciones pero toda esta otra arista de la intervención comunitaria que muchas veces se mira un poco en menos no se toma tanto en cuenta como la otra parte más del fármaco y en sí que son importantes pero se debe actuar siempre a todos los niveles lo otro que se destaca acá es de el conocimiento que tiene la comunidad de sí misma cómo son sus experiencias y cuáles son las necesidades específicas de esta comunidad propiamente tal entonces así se pueden identificar cuáles son las vulnerabilidades y trabajar mucho más específicamente en eso también se destacaba dentro de las comunidades la asesoría legal toda la información y los servicios disponibles para la atención de los pacientes VIH lo que ayudaba bastante con toda la parte de la discriminación que sufren estas personas y también se vio de los trabajadores comunitarios toda la aceptación el alcance que tienen a nivel de las comunidades y que además a través de ellos se percibe una mayor dignidad una mayor calidad de vida hacia las personas y una mayor retención de la atención en todas las personas VIH positivas o personas que viven con VIH entonces con las intervenciones comunitarias también se puede ver mayor acceso al tratamiento en todas las personas mayor probabilidad de uso de los servicios de prevención y también el uso sistemático de preservativos en los 12 meses anteriores en este estudio se vio aumentado también con este enfoque comunitario esto es como un resumen se lo voy a dejar para que lo lean porque está bastante bueno y bueno de esto también se desprende un poco de las directrices internacionales de UNUCIDA que como les había dicho antes tenía estos tres objetivos de 90% de personas diagnosticadas 90% de ellos en tratamiento y el 90% de los pacientes que estén con una supresión viral esta meta era para el 2020 o sea para ahora como vemos nosotros en Chile solamente cumplimos con el primer objetivo los otros dos todavía no hemos llegado pero la base de esto un poco son metas bastante ambiciosas pero para la gran meta final un poco a nivel mundial es ya poner fin un poco a esta pandemia en el 2030 entonces por eso es que se unan todos los esfuerzos a nivel internacional y acá se mandan informes todos los años sobre el avance y en qué condiciones están los países que se adhieren a estas políticas y bueno acá solamente para finalizar queríamos mostrarles del plan nacional de prevención que se basa un poco en todo lo que les hemos dicho de la prevención combinada de las orientaciones de ONU-SIDA y la idea acá es trabajar como a todos los niveles desde el nivel individual con la información a cada persona incluyendo el grupo comunitario para también llegar a todos los grupos más vulnerables a toda la población que no alcanzan un poco los servicios de salud a nivel masivo con las campañas de comunicación social para mantener la alerta para ir siempre recordando la percepción de riesgo y en articulación intersectorial con otros ministerios y todo pero bueno esto es como lo que se plantea pero la realidad no es tan así pero bueno esto es como el planteamiento de nuestro país en relación a todo el abordaje del VIH esta es la misma que también la pueden leer después pero es más de lo mismo ya y para terminar entonces relevar la importancia de la alta sospecha clínica en inmunodeficiencias primarias en la APS por la baja tasa de diagnóstico teniendo como alea la continuidad de los cuidados favorecer y potenciar la articulación con la red para el manejo de los pacientes inmunosuprimidos complejos y un trabajo interdisciplinario en la APS para potenciar la calidad de vida y la tolerancia de los tratamientos agresivos como médicos de familia entonces debemos explorar de forma activa la dolencia y la cosmovisión de las personas en relación a los diversos escenarios clínicos que enfrentan al vivir con cualquier tipo de inmunosupresión el VIH corresponde a una patología con información ampliamente masificada no exenta de mitos y que implica diversas aristas que influyen en la vida social de las personas y todo este tema se encuentra aún en constante desarrollo y es una prioridad internacional encontrar vías efectivas de abordaje en nuestro país se ha visto un incremento explosivo de casos de VIH en la población joven sobre todo lo que releva la importancia de un enfoque preventivo aumentando las conductas seguras el aumento de la oferta de la detección manteniendo la sospecha activa constante por parte del personal de salud la prevención combinada marca un enfoque comunitario enlazado con el intersector permite unificar medidas de intervención en el ámbito conductual biomédico y estructural como revisado todo lo anterior cimentado en los derechos humanos y planificado en relación a las necesidades y realidades específicas de nuestras poblaciones y comunidades a pesar de todas las medidas y campañas realizadas en relación al VIH en la actualidad aún existe discriminación y estigma frente a lo cual fracasan las políticas públicas planteadas hasta el momento y nos alejan de la erradicación futura de la pandemia listo y nos vemos